Aquí tiene pasión con mi camarada Rocky Solaro ¡Suscríbete al canal! Últimamente estaremos grabando un nuevo mix con su DJ y pasión El video que hagamos lo vamos a poner con música DJ y pasión Lo vamos a poner en mi página de internet que es rockesolano.com Y en mis videos de Youtube que es rockesolano.com Y este es para todas las cosas de San Pedro Chican Un Chupo Guerrero y Guadalajan